Los mercados españoles, al igual que los europeos, han vivido hoy una jornada negra. El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ha cerrado la sesión con un retroceso del 3,37% y ha perdido ya la cuota de los 14.000 puntos, un nivel similar al que registraba a mediados del pasado mes de septiembre. Una bajada generalizada en las principales plazas bursátiles europeas, afectadas por el temor a una recesión de la economía estadounidense. Entre los grandes valores del selectivo español, el Santander es el que más ha cedido hoy, con una bajada del 3,85%, seguido de Repsol y el BBVA, también con pérdidas superiores al 3%.